del gobierno municipal por parte del señor alcalde y los concejales de toda la corporación. Tenemos una gran preocupación en Puerto López. La vez pasada, cuando lo recibimos a usted en el seno de la prefectura, la invitación que le hizo al señor prefecto a nombre de todos los cantones y de las parroquias, y algo ya tratamos en un diálogo con usted, específicamente el tema de la zona del botadero municipal. Ahora, como usted debe conocer, el Parque Nacional Machalilla abarca el 80% de nuestro territorio, un 10% comunal y apenas tenemos el 10% del territorio que está ya densamente morado. Es decir, señor ministro, que nos queda poco territorio para poder cumplir todas las exigencias del Ministerio del Ambiente y poder cumplir y tener un depositario de los desechos sólidos que sea realmente el que cumpla cada una de las formas y de la reglamentación que exigen. Por lo tanto, antes de este gobierno, y el anterior gobierno se formó, eso le pongo como antecedente, una comisión entre la Asociación de Municipalidades Ecuatoriales, el municipio y el Ministerio del Ambiente, para en conjunto poder buscar una salida para un lugar ideal y poder tener el depositario de la basura correspondiente. No se lograron mayores alcances, sin embargo, hemos avanzado de a poco, hay una propuesta en firme y quisiéramos que, como este es un tema gravitante, del cual tiene conocimiento el señor coordinador zonal, representante suyo en la provincia, necesitamos activar esta mesa de trabajo entre municipio y el Ministerio del Ambiente para poder llegar a algún acuerdo específico y poder tener un depositario de basura que sea realmente el más adecuado. Esa sería mi inquietud y es una de las razones por las que estamos acá, precisamente para aprovechar su oportunidad, aprovechar este momento importante y poder tener en firme un diálogo que creo que es dable llegar a consenso y de ver de qué manera nos podemos ayudar mutuamente y esa es una de las cosas que realmente queremos poner en el tapete. La segunda inquietud es el posible proyecto de coadministración entre el municipio de Puerto López y el Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional de Machevilla para coadministrar el área de la playa de los frailes. Creo que esto no es descabellado, hay una propuesta en firme, hemos creado una mesa de diálogo entre técnicos para llegar a una propuesta, a ver si es que es posible. La playa de los frailes necesita algunos insumos importantes que el municipio sí puede dar, por ejemplo el tema de manejar con nuestro sifonero, el tema de la limpieza de manera permanente, el tema también de las mejoras que se pueden hacer allí. Pero bueno, es una propuesta que de una u otra manera también puede calar de una u otra forma para poder llegar a un entendimiento. Son estas dos inquietudes, señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor vicealcalde. Con respecto a la primera pregunta, en efecto el tema de los votaderos a cielo abierto es un tema que nos preocupa mucho, más de la mitad de los gobiernos autónomos centralizados todavía tienen votaderos a cielo abierto y eso no solo es un problema ambiental, sino que es un problema de salud pública. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad resolver este tema provincia por provincia. De hecho, la semana pasada Cañar fue declarada la primera provincia libre de votaderos a cielo abierto. Ellos han hecho un esfuerzo importante a través de comunidades de GATS para poder tener sistemas de manejo más adecuados de la basura. Es un tema que evidentemente merece un análisis especial. Usted sabe, vicealcalde, que nosotros tenemos un programa que es el Programa Nacional de Gestión de Desechos Sólidos, el Penejiz. Entiendo que el Penejiz ya está enterado de este tema y lo que busca es hacer los análisis de viabilidad para ver dónde sería el mejor lugar para poner un sistema más adecuado de manejo de desechos, pero sobre todo cómo manejarlo para que no se convierta en otro votadero, y más bien sea un manejo técnico de desechos que es lo que queremos. Así que yo lo que me comprometo es en acelerar ante el Penejiz estos apoyos que queremos dar a los GATS. Recordemos que el manejo de desechos es una competencia de los GATS. Con respecto a la segunda pregunta, en efecto estamos en un proceso de análisis de todo un cambio del modelo de gestión de sistemas de áreas protegidas que incluye varias cosas. Entre otras, eventualmente volver a cobrar entrada a las áreas protegidas, algunas áreas protegidas y en algunas circunstancias, hay que hacerle los análisis. Incluye también posibilidades de concesiones, concesiones, por ejemplo, concesiones turísticas, concesiones de servicios, de hecho ya existen concesiones en algunas áreas protegidas, el refugio del Cotopaxi está concesionado, varios restaurantes dentro de áreas protegidas están concesionados a empresas privadas o comunitarias o mixtas. Y la idea también es buscar mecanismos de coadministración de áreas como por ejemplo la que usted menciona, los frailes. También con el Ministerio del Turismo tenemos una iniciativa de elegir seis o siete áreas protegidas. Recordemos que el 70% del turismo que viene al Ecuador viene a las áreas protegidas. Es un dato que no mucha gente conoce. Siete de cada diez turistas extranjeros visitan nuestras áreas protegidas. Y la idea con el Ministerio del Turismo es elegir las seis o siete áreas protegidas más visitadas, entre las que definitivamente está Machalilla, está Punta, aquí en Santa Elena, la puntilla de Santa Elena, está el Parque Nacional de Cotopaxi, está Santay, para desarrollar modelos de gestión turística que brinden beneficios, es decir, que se dote de los servicios que requiere un área para que los turistas puedan estar tranquilos, puedan tener los servicios adecuados. Así es que, si es que ya hay una propuesta, me parece muy adecuado que la analicemos, me parece excelente que la propuesta venga de ustedes. Yo entiendo que los frailes es una de las joyitas de la corona de los sistemas de áreas protegidas, por lo tanto, tenemos que tener muy claras las reglas para... que la... ¡Muchas gracias!